¿Qué es el aborto? En la Ciudad de México hay 13 clínicas gratuitas, si tú vas a abortar por violación es legal en los 32 estados. Sociales y culturales y demás temas por el estilo. ¿Cómo estás, Naomi? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por invitarme, pues aquí lista para platicar con ustedes. Antes de entrar a la entrevista, estaría súper bien si te puedes presentar con la audiencia de quién eres, qué haces. Súper, pues mi nombre es Naomi Bernaldez. Yo soy licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz, pero siempre me he enfocado en la comunicación política. He sido activista durante más de 10 años. Aunque tengo 24 años, empecé como muy chica en el movimiento feminista, en el movimiento por el aborto legal. ¿Cómo empezaste tú en el activismo? ¿Qué es lo que te impulsó a estar en él y qué has hecho como activista? Es una, pues es una experiencia muy personal. Tal vez sea como la primera vez que lo cuente así como tan abiertamente. Pero cuando yo tenía 13 años, una de mis amigas muy cercanas fue asesinada por feminicidio aquí en el Estado de México. Y yo creo que eso fue lo que a mí me impulsó. Yo saber que yo no quería que otra amiga mía tuviera que pasar por esa situación. Y yo creo que fue mucho pues mi mamá, ¿no? Mi mamá y su amiga buscando justicia por ella. Pues yo tenía 13 años. Creo que era muy difícil entender como de dónde venía, qué era, ¿no? Claro. ¿Por qué estábamos hablando de eso? ¿Por qué íbamos a marchas del 8 de marzo? ¿Por qué íbamos a marchas de personas desaparecidas? Entonces creo que ahí empieza mi activismo como en los derechos humanos. Y más adelante, cuando estoy en la universidad, que es una universidad como muy humanista, empezamos a hablar mucho del aborto. Y eso tiene que ver porque teníamos una materia que justo hablaba como de salud. Y dentro de los temas, pues es la salud sexual y reproductiva. Entonces empecé como un poco a empaparme más. Me di cuenta que los estudios de género era algo que a mí me apasionaba muchísimo. Y pues decidí que era el camino que quería tomar. Y ya entonces empecé a hacer poco a poco activismo con mis mismas compañeras de la universidad. Ya después fui haciendo como otros grupos más grandes. Y pues ahora directamente con la organización y con otras organizaciones locales, nacionales que también trabajamos y también internacionales. Gracias por compartir la experiencia. Y pues nada, ahora sí, entrados a la entrevista. ¿Por qué es importante tener acceso al aborto libre, seguro y gratuito en México? Ok, pues uno es importante porque nosotros siempre decimos que el aborto es un tema de salud pública y de derechos humanos. Es un tema de salud pública porque es como cualquier otro procedimiento médico. Se rodea como el estigma de que el aborto es inseguro, que hay muchas muertes maternas por ello. Lo cual no es así. Cualquier procedimiento quirúrgico que te vayan a hacer o no quirúrgico, únicamente con medicamentos puede tener un riesgo. Sí, y de eso somos como muy conscientes. Y es un tema de derechos humanos porque es una decisión de tu autonomía corporal, de tú decidir cuál es tu proyecto de vida, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y además también hay un tema como súper importante que trabajamos desde la organización, que es el Estado laico. Entonces, pues México es un Estado laico, pero eso no significa que así vaya a ser también en las políticas públicas, ¿no? Y estas políticas públicas se han venido influenciadas por grupos que son mal llamados por vida. Nosotras los llamamos grupos antiderechos porque no solo intentan limitar los derechos de reproducción hacia las mujeres, sino también hacia otras identidades. Entonces, pues igual es importante trabajar y hablar del aborto, que el aborto no solo es para las mujeres, también es para mujeres y personas con capacidad de gestar, que en este caso las personas con capacidad de gestar son hombres trans que tienen una vulva y pues un útero y tienen la capacidad de hacerlo, o personas no binarias con vulva. ¿Qué opinas tú de la educación sexual en México? Es un tema que es muy delicado que la Secretaría de Educación pues ha intentado como implementarlo, pero es importantísimo hablar de educación sexual desde edades tempranas porque eso te ayuda a erradicar violencia sexual, ¿no? Hablar con infancia, o sea, siempre, como que hay el tabú de que si tú hablas con una infancia de sexualidad es porque tú vas a incitar a que vayan a tener relaciones sexuales, sino es para uno con sentimiento, saber que nadie es dueño de tu cuerpo, que tú tienes la decisión de decir hasta aquí, o yo no quiero esto, o esto no me gusta, ¿no? Y evidentemente también pues tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual como prevención, prevención de embarazos no deseados y demás. ¿Tú crees que si fuera un mejor sistema de educación sexual habría menos abortos o menos embarazos no deseados en el país? Pues no necesariamente porque también el acceso a métodos anticonceptivos no es sencillo y creo que si dijera que sí a secas estaría mintiendo, ¿no? Porque pensemos, no sé, por ejemplo en mujeres que viven en una comunidad indígena y que, no sé, viven con 500 pesos. O sea, ¿cómo les dices cómprate una caja de condones de 100 pesos? ¿No? Entonces, creo que no, o sea, creo que tiene que ver más con el sistema de salud pública, o sea, que sea más accesible. Hay comunidades que ni siquiera tienen centros de salud y que mucho menos van a tocar temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos principales para fomentar el aborto gratuito en México? Ok, pues el primero, bueno, sí, eso es súper importante puntualizar, ¿no? Que los abortos seguros no necesariamente son legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México hay muchos grupos de acompañamiento que en los estados donde no está legalizado el aborto puedes acceder a un aborto seguro. O sea, el aborto con medicamentos desde casa es 100% seguro y no hay registros de muertes maternas por ellos. Eso es súper importante decirlo. Y hay otros tipos de, pues, de procesos que son abortos inseguros, que son realizados en clínicas clandestinas bajo, pues, evidentemente cero estándar sanitario, ni ético, ni nada que tenga que ver como con el bienestar y la salud de las personas que acceden a estos servicios. ¿Qué más? Pues que es una decisión que te ayuda a tomar decisiones sobre lo que quieres, sobre tu vida, sobre tu destino, que puede ayudar a que no coarte tu, pues, tu vida, ¿no? O sea, muchas veces sucede a tempranas edades o sucede en un momento en el que no decides tenerlo y que no quieres, ¿no? Que no puedes económicamente o psicológicamente o de, como de otras, de otras formas. Sí, claro, maternidad no deseada. Exactamente. Entonces, sí, pues, la maternidad siempre deberá ser deseada. ¿Y por qué debería de ser gratuito? Ok, deberá ser gratuito porque no todo el mundo tiene acceso a poder pagar, a poder acceder a un aborto en una clínica privada. En la Ciudad de México hay 13 clínicas gratuitas, ¿no? Donde puedes acceder. Evidentemente, es muy difícil porque hay muchas personas y hay muchas, sí, pues, hay muchas mujeres y personas con capacidad de gestar que quieren acceder. Pero, uno, las fichas son limitadas. Dos, hay un grave problema de personal médico objetor de conciencia, que es el personal que dice, yo, por mis creencias morales, éticas, yo no voy a hacer un procedimiento de aborto y que lo dejan así, y que su obligación como objetores de conciencia es canalizar ese caso a un personal médico que no sea objetor. ¿Qué más? Yo ya perdí el hilo. No te preocupes. ¿Por qué debería ser gratuito? Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, el personal objetor de conciencia es un problema gravísimo. Bueno, después, porque imaginemos comunidades indígenas, bueno, evidentemente hay como ciertas categorías que hacen que puedas, que tengas como menos acceso que no debería de ser, pero que eso existe y eso ha pasado históricamente. Entonces, si tú vives, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es legal desde el 2007, pero vives en una comunidad rural en Milpa Alta que te tardas tres horas en llegar al centro de la Ciudad de México y que no alcanzas de ficha y que necesitas entonces buscar uno que sea una clínica privada, las clínicas privadas cobran de dos mil pesos a siete mil pesos. Entonces, o sea, ¿cuánto es el sueldo de la gente en la Ciudad de México? Pues no nos imaginemos de otras identidades, ¿no? Entonces, creo que por eso debería de ser gratuito. Y me imagino que para tú abortar, si no eres mayor de edad, te tiene que acompañar. Exactamente. Necesitas un tutor legal o... Si necesitas un permiso, exactamente, necesitas un tutor, no en todas las entidades. Cada entidad tiene como sus propias como reglamentos para hablar de la... bueno, del aborto. Por ejemplo, si tú vas a abortar por violación, es legal en los 32 estados, ¿no? Pero si tú lo quieres hacer por voluntad propia, solo es en 11 estados, hasta las 12.6 semanas de embarazo. ¿Y si es por violación igual 12.6 semanas? No, no, no. De violación no hay un margen. Exactamente. Y ya, cada estado va teniendo como sus diferentes causales. Por ejemplo, inseminación no consensuada, ¿no? Entonces, como que cada una establece sus parámetros, pero en general todas son hasta las 12.6. Me parece que solo es Colima quien tiene hasta las 13 semanas. Y aquí también hay un factor muy importante. Por ejemplo, hay una organización que se llama Fondo María. Y, por ejemplo, ellas hacen acompañamiento. Si alguien viene de otro estado y quiere hacerlo, entonces ellas te acompañan o a la clínica o te hacen accesible un aborto autogestivo desde casa. Entonces, por eso es súper importante hablar también que hay otras maneras de hacerlo dentro de la república. Pero, pues, que también es criminalizado hacia las personas que acompañan, ¿no? ¿Cuáles son algunos métodos o, bueno, procedimientos que existen para abortar que nos puedas contar? Pues, o sea, como el más común, que es el que generalmente se usa, es con medicamentos. O sea, las dosis. No voy a decir las dosis para que nadie lo haga. La intenten en casa. Pero pueden acceder a ello. Sí, es con medicamentos. U otro que es como la succión. Pero ese ya es para las últimas semanas de embarazo. Generalmente las personas que deciden abortar lo hacen en las primeras semanas. Entonces, casi todos los procedimientos son con medicamentos. ¿Este procedimiento de succión cómo funciona? Es invasivo. Pero literalmente es como si fuera una pequeña aspiradora. Entonces succiona como todo el producto dentro. ¿Pero tienes que estar internado un día después o algo así? No, o sea, es un poco ambulatorio dependiendo de cómo vaya desarrollándose la paciente. Pero generalmente al otro día se dan de alta. ¿Y a ti te parece que la ley está bien o que la implementarías? Sí, yo creo que sobre todo como en el tema de salud, sobre personas objetivas de conciencia. Y también en la accesibilidad. Oaxaca, por ejemplo, que es el segundo estado que despenaliza. Tiene clínicas como en el centro de Oaxaca, ¿no? En la capital. ¿Pero qué pasa? Oaxaca es gigante. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo le haces para que sea accesible para toda esa gran población? Entonces, sería como concientizar también al personal médico. Mucho de este trabajo también lo hacemos nosotras. Concientizar al personal médico. Porque, como los objetores de conciencia hablan mucho como desde sus creencias. Y bueno, que en México decimos que somos un estado laico. Pero el 77% de la población mexicana se ascribe como católico, ¿no? Entonces, ahí hay mucha influencia como cultural y religiosa que hace que se coarten como estos derechos. ¿Tú qué impacto psicológico has podido notar? Lo que sucede mucho, y retomo, es el sentimiento de culpa que viven, ¿no? Y el sentimiento de culpa es como una gente que nos han insertado en nuestro cerebro y en nuestra vida. Y que viene de la religión para sentir que nuestras decisiones no son válidas. Entonces, creo que eso es lo que yo diría que es lo que sucede después. ¿Y el impacto social ha cambiado en algo? Pues yo creo que sí. Por ejemplo, ahorita estamos intentando despenalizar el aborto en Puebla. Y un partido político que es de derecha dijo que si las mujeres quieren tener el acceso a ese derecho, van a votar a favor. Entonces, digo como, wow, ¿una persona que es de una ideología de derecha va a votar a favor del aborto? Entonces, yo diría que sí, definitivamente ha tenido cambios positivos. Y también dentro de la administración pública, dentro del sector salud, dentro de las mismas familias que han acompañado y que hacen que estas personas se sientan acompañadas, que no se sientan solas en el proceso, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esto de una manera respetuosa con alguien que está en contra del aborto? Ok, pues desde mi experiencia y lo que yo trabajo a diario, pues nos toca mucho hablar con personas que son católicas, ¿no? Entonces, pues nosotras lo que hacemos es que a partir de argumentos teológicos progresistas, pues nosotros como despenalizamos conciencias, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, las personas que están en contra de las personas de la diversidad sexual, nosotras siempre les decimos, pero la diversidad también es creación divina. Entonces, la diversidad es la diversidad de personas, es la diversidad de orientaciones, de identidades sexuales, ¿no? Entonces, creo que son como pequeños argumentos que vamos encontrando y que vamos ahí así como recopilando, rascando para hablar de esos temas. Y hablar mucho como de la culpa, del estigma que existe, creo que eso es fundamental para, como para seguir como creando conversaciones como más íntimas con las personas, como entender otras realidades, ¿no? Y pues saber que es un derecho y que no puedes, pues, cortar el derecho de otra persona por lo que, pues por tus propias convicciones, ¿no? A mí me parece que, o sea, realmente va a ser muy difícil que, sobre todo en Latinoamérica, haya personas que realmente digan como que todo el mundo aborte. O sea, eso yo creo que no va a pasar, o sea, cambiar la ideología de tanta gente. A lo mejor con nuevas generaciones, por supuesto que sí, pero pues mientras tanto las que están... Pues fíjate que, que este, yo pensaba lo mismo cuando entré a trabajar ahí a las católicas y me he llevado a la sorpresa que hay muchos jóvenes que todavía traen como unas ideologías como súper arraigadas de mucho tiempo, que parece que estamos como en el siglo pasado, ¿no? Por eso a mí se me hace muy importante que el aborto sea legal en todo el país, porque sea legal o no, va a seguir sucediendo. Exactamente. Ya sucede, o sea, sea legal o no, ya la gente aborta. Exactamente. Entonces, pues que lo hagan de una manera segura, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son organizaciones que tú puedas hablarle a la audiencia que hagan estos procedimientos? Ok, pues yo y con quien nací son mis amigas y las quiero mucho y admiro un montón su trabajo, es Fondo María, Fondo María está establecido aquí en la Ciudad de México. Y también hablaría de pequeñas colectivas. Bueno, no diría que son pequeñas colectivas, porque la verdad es que su trabajo es grandioso y hacen apoyos a sus comunidades gigantes. Hay otra organización que se llama Las Borders. Y hay como diferentes colectivas locales en los diferentes estados, en Aguascalientes, en Baja California. Bueno, Baja California está despenalizado, pero de todos modos siguen apoyando procesos para personas que no pueden acceder al servicio. ¿Quién más? Yo creo que ellas son las principales que yo diría que pueden ayudar a que accedas a un aborto seguro. ¿Y estas organizaciones también brindan el apoyo psicológico después del procedimiento? No, o sea, ellas acompañan durante el procedimiento. Y por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos un grupo de acompañamiento espiritual. Entonces, el grupo de acompañamiento espiritual es un espacio súper bonito porque es un espacio ecuménico creado por personas de diferentes, pues, religiones. Bueno, no necesariamente religiones, sino como... Creencias. Ajá, creencias. Y entonces, si tú has sentido culpa por haber interrumpido tu embarazo o estás como en el proceso de tomar la decisión de interrumpir tu embarazo, puedes solicitar un acompañamiento espiritual para hablar con alguna de estas personas. Tú decides con cuál de todas las personas como te sientes más cómodo, porque pues hay mujeres y hay hombres, entonces tú decides, platicas. Generalmente, una de las cosas principales que sale ahí es la culpa, ¿no? El estigma. ¿Qué va a decir la gente de mí? ¿Qué va a decir mi familia, no? Mi familia es súper católica. Siento culpa por hacer esto porque siento que estoy matando a alguien, ¿no? Entonces, es como súper fuerte tener que escuchar eso, pero a través de decir, ¿no? Como es tu decisión, es tu vida, ¿no? O sea, como Dios no te va a castigar, ¿no? Dios es bueno, Dios es misericordioso. O sea, Dios no te va a decir que eres un pecador o que te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, Dios te va a acompañar siempre. Pues, hacemos así, ¿no? Entonces, eso ha ayudado un montón a muchísimas mujeres y personas con capacidad de gestar a tomar decisiones o a, pues, despenalizar como todas estas como conciencias, miedos que tienen. Y también tenemos acompañamiento espiritual para personas de la diversidad sexual que han vivido discriminación dentro de sus iglesias por ser personas LGBT. ¿Tú eres católica? Yo crecí como católica, toda mi familia es católica y yo, yo creo, yo soy creyente, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo que Dios es mujer, ¿no? Ok. Y sí, o sea, yo creo que existe algo como mucho más grande. Y entonces, sí, yo diría que soy como creyente. ¿Y por qué le pondrías género a una deidad? No sé, fíjate que a mí me gusta mucho pensar que Dios es mujer, ¿no? Y no sé, también, por ejemplo, decimos, ¿no? También Dios puede ser trans, ¿no? O Dios puede ser queer, ¿no? Porque más bien creo que siempre nos han hecho pensar que Dios es un hombre blanco heterosexual, ¿no? Pero pues Dios podría hacer cualquier cosa que tú decidas que es para ti, ¿no? A imagen y semejanza. Exactamente, a imagen y semejanza de Dios. Ok. ¿Cuáles fueron los orígenes de la organización y su motivación? Ok. Pues esta organización aquí en México lleva 29 años. Ya estamos por cumplir 29 años en dos semanitas. Nacimos como una idea. Hay otra organización en Estados Unidos que se llama Catholic for Choice. Y, bueno, no estamos como completamente como relacionadas con ellas, pero hacemos un trabajo como similar dentro de organizaciones de la sociedad civil. Y trabajamos también en una red latinoamericana porque Católicas por el Derecho a Decidir también como opera en otros países de Latinoamérica. Entonces está en Argentina, en Uruguay, en Colombia. O sea, hay como diferentes países que estamos. Cada uno se ha articulado en diferentes ocasiones. Y evidentemente para nosotras fue importante empezar a hablar desde como una mirada católica feminista, progresista del aborto. Porque fuimos la primera organización en México que habló de este tema y que además en el contexto social y político que existía en el momento, pues el catolicismo estaba como en un auge como súper potente. Entonces para nosotras era importante como empezar a hablar de eso y lo sigue siendo. ¿Por qué agregar la religión en la organización? Bueno, fue creada por mujeres que eran católicas, creyentes y profesantes del catolicismo y que se dieron cuenta que dentro de la iglesia había muchas incongruencias y que era necesario hacer un cambio. No solo en México, sino en la región y en el mundo, ¿no? Y que la religión tiene un peso como súper importante en lo político, en lo social y en todas como las esferas. Entonces creo que, o sea, evidentemente fue eso. Y agregar el católicas es porque hace que a una audiencia se sienta cercana a ti, ¿no? Entonces esas personas que dicen, ay, soy católica, pero mi familia me dice que cómo puedo estar a favor del aborto, ahora tienen un lugar que saben que pueden estar cerca de nosotras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que gestiono redes sociales, llegan así muchos mensajes como, yo me sentía muy perdida, ¿no? Mi familia está en contra del aborto y yo siempre creí que sí podía ser católica y feminista y hubo un tiempo en el que dije, no, no puedo. Y ahora que las encontré a ustedes, me dan como esperanza y me dan fe de que sí, a partir de mi fe y mi espiritualidad, yo puedo apoyar a otras mujeres en el proceso. ¿Eso dirías que son uno de los objetivos de la organización? Yo creo que los objetivos es visibilizar y elevar voces de personas, pues sí, en la esfera privada y pública, política. Acompañar, porque siempre decimos que acompañar es católico, porque es un principio católico acompañar. ¿Qué más? Pues sí, diría que trabajamos muchos ejes estratégicos, trabajamos por vidas libres de violencias, ¿no? También, pues todo el tema de la violencia obstétrica, la violencia que viven las mujeres, para tener también, por ejemplo, partos más humanizados, para tener buenos procesos, porque evidentemente, sí, somos católicas por el derecho a decidir y el derecho a decidir no solo involucra abortar, sino que si tú tomas la decisión de que quieres seguir con tu embarazo, pues nosotras vamos también a estar en ese proceso, ¿no? ¿Qué programas o iniciativas ha implementado la organización para apoyar a las mujeres? Pues muchas. Hacemos muchas, muchas campañas. Bueno, por ejemplo, cuando se despenalizó el aborto en el 2007, Católicas por el Derecho a Decidir fue una de las organizaciones que impulsó la iniciativa para despenalizar, ¿no? Y así lo hemos hecho a través de colectivas regionales y locales para despenalizar el aborto. Por ejemplo, en Oaxaca hicimos una campaña, bueno, tenemos una campaña muy bonita que se llama Otra mirada católica del aborto. Entonces, lo que hicimos fue que la, bueno, platicamos con las compañeras de Oaxaca, del Istmo y de Valle Central, y entonces esa información se tradujo a Zapoteco. Entonces, dijimos como, bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos para que sea accesible? Entonces, platicamos con las compañeras y nos dijeron, hay que hacer perifoneo, porque aquí eso funciona, ¿no? Entonces, ahí van los bochitos en las comunidades con el perifoneo, en Zapoteco con los spots diciendo como, el aborto es legal en Oaxaca hasta las 12 semanas, si quieres acceder a un aborto puedes acudir a tal, ¿no? O ahí mismo, entre ellas decían como, ay, pero yo antes de que fuera legal, yo ya sabía cómo hacerlo, ¿no? O sea, como son pues prácticas que históricamente han sucedido. Entonces, era como, bueno, si quieres acceder a un aborto, acércate a fulanita de tal de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ha funcionado mucho, ¿no? Otra fue pegar, por ejemplo, carteles atrás de los camiones, ¿no? Entonces, atrás decías, igual, si requieres abortar, ta, 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 ta. Esa fue una de las más recientes, también hacemos como mucha, hacemos como encuentros regionales, como justamente como para platicar cómo han sido las experiencias de otros países para despenalizar el aborto. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos un encuentro con Argentina y con Colombia, que en los dos países ya está despenalizado el aborto, ¿no? Argentina fue el primero y luego Colombia, y Colombia pues tiene así como la historia, porque pues tiene despenalizado hasta la semana 24, ¿no? Entonces, es del doble que en cualquier, sí, que en cualquier país. Y entonces fue como, ¿qué prácticas les han funcionado? ¿Qué podemos hacer nuevo acá? ¿Cómo llegar a nuevas personas? ¿Cómo llegar a estas audiencias que son intermedias, por ejemplo, no? Que es como la gente que no sabe si está a favor o no está a favor, y como que sí acá y no acá, ¿no? Entonces, como cómo llegamos a esas audiencias para como que les lleguen nuestros mensajes y que digan como, ay, yo sí me siento identificada con esta y creo que ese es mi camino. Ese es uno de los desafíos que ha enfrentado la organización, el cómo acercarte a las personas. Sí, 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 creo que eso. Y también, pues, los grupos antiderechos que están en todas partes, ¿no? Bueno, esa es una práctica muy recurrente aquí en México, que una, o hay clínicas falsas para abortar que son personas de grupos antiderechos que te intentan convencer de no abortar y de seguir con tu embarazo, o gente que está fuera de las clínicas para abortar gritándote que eres una asesina, ¿no? Lo cual es súper fuerte porque creo que nadie debería recibir o de decirte que eres una asesina por tomar decisiones que son de tu vida. O sea, hablar de este tema es súper fuerte porque es muy como perseguido, ¿no? Es como que siempre estás a la mira de todo el mundo, ¿no? O sea, no solo de, pues, de estos grupos antiderechos, también del gobierno, como qué estás haciendo, qué políticas estás impulsando, con qué actores políticos estás platicando, qué organizaciones estás tocando el tema, ¿no? Yo creo que es eso, la represión policial durante las manifestaciones también es brutal, ¿no? Generalmente no sucede en el 8 de marzo y en el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, pero, por ejemplo, el 25 de noviembre, que es el Día de Acción Global por la Erraicación de la Violencia contra las Mujeres, o sea, las gaseadas, las encapsuladas, que te quitan el teléfono, que te quitan las cámaras, pues, es muy común. Nunca me ha tocado enfrentarme a mí directamente con los grupos antiderechos, pero en la organización les tocó una vez que encontraron como la ubicación de donde trabajamos y grupos antiderechos estuvieron ahí afuera, pues, gritando y, pues, tuvo que ir la policía a sacar a las compañeras, ¿no? Entonces, o sea, ni siquiera en tu lugar de trabajo puedes estar segura porque en cualquier momento pueden llegar. ¿No has platicado con alguna persona de los grupos antiderechos y has hecho que cambie de opinión? Pues, no sé si cuenta como antiderechos, pero, por ejemplo, a mí me pasó con mi abuela, ¿no? Como mi abuela es súper católica y mi abuela sí es súper en contra del aborto, de la educación sexual y, pues, todo esto porque, pues, es el estigma y es con lo que ella creció, ¿no? Lo que ella tenía accesible. Y una vez que estábamos así platicando, no sé por qué salió el tema, algo de la virginidad, y yo le dije como, no, pues, la virginidad es un constructo social, ¿no? Y le dije, la virginidad, pues, ha sido como, fue creada como una gente para como limitar el placer de los cuerpos de las mujeres, de su sexualidad, ¿no? Y mi abuelita estaba en decía que no. Y entonces me dice, no, claro que sí, porque a las mujeres se les nota cuando dejan de ser vírgenes, ¿no? Y les dije, ¿cómo? ¿No? Y me dice, pues, sí, pues, sangran, ¿no? Y entonces yo volteé. Se ensanchan las caderas. Ajá, sí, sí, como todos estos mitos, ¿no? Entonces yo volteé y le dije, me dio así muy segura, le dije, abuelita, ¿tú sangraste la primera vez que tuviste relaciones sexuales? Y me dice, no. Y le dije, pues, entonces no eras virgen. No, pues, no, casi se le cae la cara, ¿no? Y entonces ya después de eso, me dijo como, a ver, no, pero entonces cuéntame más, ¿no? Entonces ya como platicando de eso, ya fue como, ok, pues, platiquemos del cuerpo, platiquemos de la experiencia que nos ha atravesado como mujeres, a ti como, pues, una mujer de otra época, a mí como, pues, de la actualidad. Entonces ya platicando, pues, fue como, claro. Y luego me dice como, ay, tráeme libros de tu oficina, ¿no? Entonces así, pues, tenemos muchos libros que evidentemente hablan desde la religión y el aborto y ya, entonces los lee y luego me dice como, ay, lo platicamos y yo, órale. Órale, qué padre. No, entonces creo que, bueno, para mí eso ha sido gratificante, ¿no? Como devolver como, pues, todo el amor que mi familia me ha tenido y ahora yo poder aportar algo de lo que yo trabajo y de lo algo que me apasiona. ¿Hay algún título que puedas recomendarle a alguien que a lo mejor se lo quiera enseñar a su abuelita o...? Pues, si quieren revisar, este, nuestros libros, todos nuestros libros están accesibles en nuestra página web. Entonces ahí los pueden checar y hay, pues, de distintos temas. Entonces pueden entrar a... Aquí ponemos los links y todo para... Sí, catolicasmexico.org. Y ahí pueden entrar a la parte de recursos. Ahí están todos nuestros libros y manuales y demás. Hay muchas personas que creen que si se legaliza el aborto va a ser como, ay, pues ya todo el mundo se va a empezar a embarazar y se van a... ¿Tú crees que no? No, no, no. No, a ver, eh... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces despenalizamos el aborto, también creamos nuevos programas para implementación de educación sexual. Entonces si tú tienes acceso a otro tipo de información que antes no tenías, entonces para ti es como diferente. Y voy a regresar a lo que ya había retomado, ¿no? No es tan fácil acceder a un aborto, ¿no? Por lo menos gratuito en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, y en los otros estados probablemente sea igual y han tenido como muchas barreras por las secretarías de salud y demás. Entonces no es que vaya a suceder que despenalices y mágicamente toda la gente va a abortar, sino que más bien creas condiciones más seguras y también bajas tasas de mortalidad materna, que es súper importante, que es una de las principales en México. No solo por abortos, sino por otros factores externos al aborto, ¿no? O sea, malformaciones y demás. ¿Crees que nos puedas contar tantito sobre los abortos clandestinos que hay en México? O sea, como datos que tengas, cómo son, o sea, por qué la gente tiene que recurrir a ellos, los riesgos. O sea, no hay datos de abortos clandestinos. O sea, de hecho, antes de que se despenalizara el aborto, no existían, o sea, no existían datos de nada, ¿no? Y pues evidentemente, si un hospital no te va a decir, ay, sí hice 200 abortos clandestinos, porque pues evidentemente los clausuraría, ¿no? Sí, son clínicas generalmente en las periferias, porque evidentemente es donde la gente puede acceder de una manera más fácil. Son insalubres. El personal médico no está preparado porque tienes que prepararte para saber cómo realizar un aborto y cómo dar un buen procedimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, está revisando que tu paciente no esté presentando síntomas, que no haya vomitado, que no tenga fiebre, que no esté, o sea, sangrando de más, por ejemplo, no puedes llenar más de una toalla femenina cada cuatro horas, ¿no? O sea, como esos pequeños factores. Y que generalmente en estas clínicas lo que hacen es, hacen la succión, la que te estaba contando, ¿no? Entonces, no es con medicamentos, con medicamentos es mucho más fácil, ¿no? Y sí, también ha pasado que ha sido fuera de las doce semanas donde ya no es legal y pues evidentemente corre más riesgo los procedimientos y hay más complicaciones. ¿Cómo se relaciona el feminismo con el aborto? Bueno, pues, o sea, el movimiento para el aborto legal viene de la agenda feminista directamente, ¿no? Entonces, yo creo que convergen ambos. Y no, bueno, los feminismos, porque pues somos diversos, somos como diferentes. Y sí, pues yo creo que es como una demanda por nuestros, es una de nuestras demandas por nuestros derechos, ¿no? Digo, el feminismo evidentemente habla como de la arraigación de la violencia contra las mujeres, pues la arraigación de la violencia obstétrica, por ejemplo, es parte de la agenda del aborto. Entonces, una con la otra va relacionada y pues sí. Yo creo que tiene más aceptación del feminismo que el movimiento por el aborto, porque el movimiento por el aborto es directamente con los cuerpos y el cuerpo siempre ha sido visto, o sea, como que ha limitado nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, nuestro placer por ser cuerpos que tienen capacidad de gestar. ¿Cuál es la visión a largo plazo de la organización? O sea, suponiendo y esperemos que así sea, que pronto ya es legal en los 32 estados de la República, ¿qué sigue para la organización? Pues para nosotras siempre va a seguir el tema católico, ¿no? O sea, aunque despenalicemos el aborto en los 32 estados, la despenalización social va a seguir siendo un tema, porque la gente no va a dejar de ser católica porque se despenaliza el aborto. Entonces, seguir trabajando esos temas, seguir trabajando con el personal de salud, trabajando con escuelas, con personas jóvenes, con personas tomadoras de decisiones, creo que esa es la apuesta política que tenemos ahora. ¿Tú has podido platicar con alguien del personal de salud? No, fíjate que no. Eso lo hace como el área de incidencia, pero es muy interesante porque, pues, nos han contado, ¿no? O sea, que la gente, pues, igual se pone a gritarles que son, pues, que son unos asesinos, asesinas, ¿no? Que cómo es posible que estén apoyando eso o que nos enunciemos que somos católicas, ¿no? Entonces, sí, es duro. Es duro porque como que tú te esperas que si una organización está a favor del aborto, dices, ah, bueno, pues está a favor del aborto, pero si te dicen que está a favor del aborto y es católica, dices, ¿cómo, cómo? Aunque no les hace tanto sentido. No, sí, como que, ¿cómo, por? ¿Y cómo abordaron estos problemas, la parte de incidencia? Pues, o sea, creo que es mucho como el platicar, la reflexión, evidentemente, escuchar y saber cómo, cómo cambiar esas contranarrativas, ¿no? ¿Tú en qué parte de la organización estás? Comunicación. Comunicación. ¿Y qué es lo que haces para la organización? Yo lo que hago es que genero el contenido de redes sociales, entonces, todo lo que vean, así, banners, TikTok. Pues, puedes mencionar las redes y todo, claro. O sea, tú promociona. Ah, súper, muy bien. Sí, no, promociona todo, toda la organización, las redes. Perfecto. Ah, bueno, pues, en Facebook nos puedes encontrar como Católicas México. Bueno, ahí generamos como banners, generamos conversación, compartimos noticias relevantes en torno al aborto, en torno a las diversidades sexuales, en torno a la vida libre de violencias. En Twitter tenemos como acá un lugar como más político, hacemos hilos para explicar cosas, ¿no? Nos acercamos a las audiencias, sabemos qué es lo que quieren como escuchar, de qué temas quieren saber. En TikTok también nos pueden seguir y ahí hay una sección que se llama Naomi Cuenta Cosas y ahí explico yo cosas como objeción de conciencia, libertad de conciencia, por qué estamos a favor del aborto, por qué decimos, por ejemplo, que el Día de las Madres es el Día de las Maternidades Deseadas, ¿no? Les subimos contenido de las marchas que vamos del 28S o del 8 de marzo. Por ejemplo, este año fuimos a la marcha porque estuvimos apoyando la iniciativa que tienen para legalizar el aborto en Puebla, entonces nos fuimos a Puebla a marchar, ¿no? Y también es una apuesta por descentralizar que casi todas las organizaciones grandes que trabajamos derechos sexuales y reproductivos están aquí, estamos aquí en la Ciudad Estado de México, ¿no? Entonces es como una apuesta de, ok, vamos a descentralizar el movimiento y vamos a platicar con otras compañeras porque sus contextos son sumamente diferentes, aunque Puebla esté a dos horas de aquí, ¿no? ¿Y la organización tiene como personas en todo el país o...? No, todas trabajamos aquí. Ok. Sí, somos una organización muy chiquita, muy, muy chiquita. ¿De cuántas personas? Somos 15. De repente han sido más o menos, pero actualmente somos 15. ¿Quién sería la líder, por así decirlo, de la organización? Tenemos dos directoras, Aide García y Paula Sánchez, ellas son las directoras de la organización. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar en el activismo social, tanto del feminismo, del aborto, o de alguna otra cosa? Pues yo diría que no tengas miedo, que es un camino muy difícil emocionalmente, porque lo es, también físicamente, pero que vale la pena, vale la pena como la satisfacción de ver como un cambio verdadero por los derechos en favor de todas las personas, ¿no? Y en mi caso, pues, hacia las mujeres. Y que busquen personas que estén cercanas, ¿no? A lo mejor tienes una amiga que es feminista, o viste una colectiva que te agradó, mándales un mensaje, no tengas miedo de acercarte a esos espacios. Y también como que creo que siempre se dicen, ¿no? O sea, como, ay, no, pero no sabes nada de teoría, no tienes que saber nada. En la práctica vas aprendiendo, vas conociendo, vas conociendo a más personas que te van enriqueciendo, entonces creo que eso está súper chido. ¿Tú qué experiencia te has llevado como activista? A mí, pues, o sea, una, pues me ha dado mucha satisfacción, ¿no? Me ha dado mucha satisfacción crecer personalmente, darme cuenta que mi realidad, o sea, cambió drásticamente de unos años para acá, ¿no? O sea, antes de la universidad ya estaba involucrada, pero creo que cuando entré a la universidad, o sea, me topé con las personas que tenía que estar, ¿no? O sea, tenía así dos docentes que me han inspirado como en esta lucha y a seguir, ¿no? Y a no, como no bajar la guardia, siempre estar fuerte, ¿no? Y yo creo que aprendizajes, pues todos, ¿no? O sea, todo, ¿no? O sea, todo lo que sé, todo lo que soy ahora, pues me han arropado mi familia, mis amigas, o sea, de todo mundo voy aprendiendo. Y para alguien que no es activista, pero sí apoya la legalidad del aborto, ¿qué podemos hacer para apoyar al movimiento? Pues yo creo que ahorita una herramienta que es súper potente son las redes sociales. Entonces yo creo que compartiendo información veraz, ya sé, un parote, ¿no? O sea, guau. O sea, con que, yo siempre digo que con que le cambies la vida a una persona, ya hiciste un montón, porque si a esa persona como que le cayó el 20 y dijo como, claro, es eso, va a ir y se lo va a decir a alguien más, y esa persona va a aprender y se lo va a decir a alguien más, ¿no? Entonces es como una pequeña cadenita que se va haciendo. Una bolita de nieve. Ajá, exactamente. Pues mira, es justo lo que tú viniste a hacer aquí, a compartirnos muchísimo, y te agradezco demasiado por la entrevista, por tu tiempo. No sé si hay algo que tú quieres agregar, o sea, que nos quieras contar, o algún tema que quisieras tocar. El foro es tuyo. Ay, yo no, creo que no, pero muchas gracias por el espacio, me la pasé muy bien, muy a gusto. Pues nada, eso sería todo por el episodio de hoy, muchísimas gracias por haberlo visto, espero hayan aprendido algo nuevo, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Adiós.